La iniciativa privada de Oaxaca demandó a la Secretaría de Gobernación dejarle exenta del pago de impuestos durante el próximo año como parte del proyecto de rescate económico para la entidad tras las afectaciones provocadas por las movilizaciones magisteriales. El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Jesús Rodríguez Socorro, dijo que la petición le fue entregada el pasado martes al encargado de la política interna del país, Miguel Ángel Osorio Chong. Un plan de acción inmediata que tiene que ver precisamente con recursos para créditos financieros, apoyo a productividad, también tiene que ver con incentivos fiscales, con donación de impuestos federales, estatales y también que tiene que ver con los diferentes programas del gobierno federal que urge que se amplíen y que se apliquen inmediatamente más recursos en esos programas. Rodríguez Socorro sostuvo que el titular de la CEGOP se mostró receptivo ante este planteamiento y se comprometió a realizar las gestiones para que esta medida sea analizada durante la discusión del paquete fiscal 2017. La iniciativa privada establece que la federación le exente del pago del impuesto sobre el valor agregado, del impuesto sobre la renta y también pretende que el gobierno estatal le exima del impuesto sobre la nómina y el impuesto sobre el hospedaje. Un compromiso con el sector productivo de Oaxaca que es establecer y eso es lo que le pedimos establecer una serie de mesas de trabajo con las diferentes dependencias federales. Estamos hablando con Hacienda, con la Secretaría de Economía, con INADEM, con la Secretaría de Turismo para ver programas que impulsen y reactiven el turismo en Oaxaca. Bueno, nosotros hablamos de condonación de algunos impuestos, como es el IVA, como es el impuesto sobre la renta, estatales, impuestos estatales también que tienen que ver con los impuestos sobre el hospedaje. Él se comprometió, el secretario, que la próxima semana ya se establecen las mesas de trabajo para iniciar precisamente la estrategia para implementar este programa de acción inmediata de apoyo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.